Viviendo entre las sombras encontré mi propia luz Quiero una vida mejor antes de irme al ataúd Disfruto los momentos igual que lo harías tú Mis defectos se reflejan convirtiéndose en virtud Consejos de mi abuelo que me han hecho crecer Mi padre nunca estuvo, nunca lo necesité Mi madre sigue ausente, no sé por qué puede ser Pero sigo aferrándome al game hasta perecer Hoy vengo con más huevos que los que tenía ayer He tocado muchas puertas, me cancelas, derribé Tomando una caguama para saciar esta sed Una voz en mi cabeza que me dice ve por él El triunfo es para todos y más para el que le lucha Criterio diferente, la diferencia sí es mucha Esto es pa'l que lo escucha y pa'l que se identifique No te ahogas en un vaso aunque sientas que vas a pique La vida es pa' los listos y para los más valientes La calle mucho enseña pero no todos aprenden Peldaño tras peldaño alcanzamos este level Mi mente está que arde puede que más yo me eleve Y volver como la lluvia en un ciclo interminable Mi lengua está afilada, parte ritmos como sable Soy el wifi y tú siempre buscas mi clave Pero estás perdido entre botellas de agave Corazón y mucho seso, morir y renacer Darle paso a otro comienzo La vida nunca es fácil si es así pues que aburrida Sabemos dónde vamos pero nunca la salida Mi boca sin saliva testigo del recorrido Son varios ya los años, es momento de aplicar todo lo aprendido Si no traigo la chamarra me aguanto este puto frío Y a la vida le sonrío porque no queda de otra Estamos en la guerra, no se permiten derrotas Ni quedarse pasmado con la pinche cara de idiota Mejor toma nota, la pura realidad contada por esta persona Que está vigente caminando por tu zona Contando relatos, me vale verga si te importa o no te importa Ando contando relatos, me vale verga si te importa o no te importa Es al chaneque Contando relatos, me vale verga si te importa o no 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 te importa o te importa o no te importa o te importa o no te importa o te importa o te importa o